Música Allá muy alto en el cielo, se oye un sollozo de amor Lágrimas caen tras el velo, mientras que eleva oración El buen pastor Padre mío, tus hijos te han olvidado Padre mío, como se burlan de tus mandatos Ni con mi muerte pude sentarme sin la que estudé Como mi madre, no es sin ti alguna Más de la cuna, si es y merecen que tú desees La fortaleza para esa sucia Que con sus hijos digan la vida de los pies Ellos se matan, ellos se roban Ya ni respetan la que se esposa del amigo fiel Malditos vicios, que los ahogan Se han vuelto rocas, porque, porque Que sigan cuentas Al que me siga nada, me faltarán Pero que clavos viven del vicio Esclavos son de la maldad Decido el buen pastor Al que me siga nada, me faltarán Madres que hijos tenéis Cuiden de ellos, que venceréis Decido el buen pastor Al que me siga nada, me faltarán Porque yo soy, porque yo soy, porque yo soy el camino Porque yo soy la verdad Esclavos son de la maldad Decido el buen pastor Al que me siga nada, me faltarán Pero que adónde llegaremos Si esto sigue como va Esclavos son de la maldad Decido el buen pastor Al que me siga nada, me faltarán Arrepiéndete que estás a tiempo Si acerques el juicio final Decido el buen pastor Al que me siga nada, me faltarán Al que me siga nada, me faltarán Yo, ala Yo, ala No me siga nada, me faltarán A muchos llaman tu padre mío, pero muy pocos te escucharán. Decía el buen pastor, al que no siga nada te faltará. Me fue inútil desde tu hijo, que sus manos me se salva. Decía el buen pastor, al que no siga nada te faltará. Se ven, se ven, se ven a diario falsos profetas, que el mundo cubren con tempestad. Decía el buen pastor, al que no siga nada te faltará. Todo en su mente se ha vuelto roca, pronto se extingue la humanidad. Decía el buen pastor, al que no siga nada te faltará. Decía el buen pastor, al que no siga nada te faltará.